con ustedes el noticiero radio tv despierta venezuela para radio tv despierta venezuela declaraciones del señor robert ozuna buenos días bienvenido defensor del pueblo alfredo ruiz el diputado juan carlos alemán genial argoti representante adulto mayor distrito capital doctora carola álvarez agradecido por parte del padre urquiaga no puedo asistir porque se encuentra un poco afectado de salud durante todo bienvenido ustedes lo principal el pueblo la voz del pueblo y esa es la que conduce las verdaderas acciones cuando se tratan de vulnerabilidad de los derechos y en estos casos en algunos casos en algunos casos en algunos casos derechos humanos ahora bien aquí se han tocado varios temas transporte salud alimentación servicios pero en realidad la conducción que tiene que llevar una parroquia se debe al buen servicio y ese buen servicio es el buen trato y ese buen trato es hacer las cuestiones eficientemente cosas que han ido mermando un poco no sólo en la parroquia macarao sino en algunas otras parroquias por eso está este encuentro vamos a tomar un lema que dice que macarao dará el ejemplo para que caracas del ejemplo macarao es una zona estratégica tenemos un centro de salud inmenso donde hay una distribución masiva a nivel nacional como es el cefar tenemos patios y talleres del metro de caracas son estrategias de transporte tenemos la vialidad principal entre el estado miranda y el municipio boliviano libertador por la carretera vía de los teques sin un caso tal afectan la panamericana o sea tenemos varias instituciones insertes en la parroquia que son fundamentales para para la estrategia del municipio boliviano libertador entonces como macarao es una zona estratégica y en la segunda parroquia con más votos con más votos en la revolución entonces este encuentro es el primero pero que le vamos a dar una continuidad porque la asamblea nacional la defensoría del pueblo que es el poder legislativo y el poder moral parte del poder moral la defensoría del pueblo entonces nosotros tenemos que conformar una comisión multidisciplinaria en la parroquia para tener contacto directo con la comisión de poder popular que preside juan carlos y la asamblea nacional y la defensoría del pueblo para hacer enlaces directos con las instituciones que corresponden a todas esas inquietudes que ustedes están expresando esa es la finalidad con un objetivo directo específico de conformar una comisión de acá de la parroquia macaragos para que tenga enlace directamente con las instituciones en este caso poder legislativo y poder moral ya lo decía el camarada Efraín Bocán que es poder moral ya lo decía el camarada Efraín Bocán que es lo que nosotros necesitamos en la parroquia defender nuestros derechos qué necesitamos para defender nuestros derechos controlar, supervisar, fiscalizar, la Contraloría General de la República está allí y está dentro de ese poder qué necesitamos para accionar si tenemos una inquietud y tenemos prueba de que hay un ilícito la Fiscalía General de la República también está allí en ese poder entonces es conducir a una organización y dejar exactamente eso, un saldo organizativo de esta reunión principalmente el caso que se toma desde el año pasado cuando tenemos acá una palanta estratégica también de gas, suministro de gas y el caso de Yesco Gray da como saldo de que muchas personas fueron detenidas, todo lo que quedó en materia de corrupción, todo lo que se declaró hay una Fiscalía de Competencia de Legislación de Capitales abierta en el caso ayer fueron tomados tres gerentes privados de libertad con la misma situación de la gestión pasada y de lo que está sucediendo en este momento están desaparecidas 10 gándulas de pedagogía de gas comunales, 10 y a la parroquia Macarole corresponden dos entonces todas esas inquietudes nosotros tenemos que sistematizarlas, anotarlas, llevarlas, oficializarlas y colocarlas en las comisiones donde tengamos que colocarlas pero organizadamente, organizadamente lo mismo pasó con la amiga Berki Navarro no es posible que Berki a través de un celular haga un reclamo y ese reclamo a sistematizarlo nosotros automáticamente tomamos acciones, hablamos con la Dirección de Investigación del Ministerio de Alimentación la Dirección de Investigaciones con el Vice Ministro llaman a la coordinación del CEA de la Yaguara y dan respuesta o sea, si ella no acciona de esa forma, entonces no tiene respuesta entonces hay que accionar de una forma, debidamente debidamente, utilizando las instituciones y ese es el salto organizativo que arranca a partir del momento que nosotros tengamos la comisión multidisciplinaria de acá directamente con el Poder Legislativo y el Poder Moral muchas gracias declaraciones del doctor Robert Osuna gracias